En estos momentos establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, le escuchamos. Muy buenas tardes, compañero, buenas tardes, querida familia de la patria libre, la patria bendita, la patria cristiana, solidaria, la patria de todos, donde vivimos y queremos vivir más y más como hermanos, viendo, sintiendo todas las verdades que nos unen, la determinación de construir como artesanos paz todos los días, caminos de paz y la paz es el camino, caminos de concordia, la concordia es el camino, caminos de alegría y cuánto sabemos de alegría y la alegría de vivir en paz sobre todo la familia, en esta Nicaragua bendita. Valor supremo, además de la fe y la confianza en Dios nuestro Señor, el amor cristiano, el amor al prójimo y el amor en el hogar, en la familia, en la comunidad. Esa es nuestra fuerza, el amor, esa es nuestra fortaleza, el amor. Con odio nunca más, con odio destruimos, se destruye, con amor construimos y fortalecemos paz y derechos todos los días. ¿Cuál es nuestro tesoro? La familia, el hogar, la convivencia respetuosa y armoniosa en los hogares, en las comunidades, y el empeño, la convicción de que es trabajando y trabajando juntos que vamos adelante. ¿Cuánta valentía la que despliega el pueblo nicaragüense en todos los caminos, en todas las circunstancias? ¿Cuánto hemos caminado? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Y cuánta verdad encierra el empeño de vivir el encuentro, la reconciliación, la concordia? Qué hermosa palabra, concordia, con corazón en alto. Así queremos vivir cuanta valentía en nuestros caminos, porque ser cristiano es ser sincero y ser potente, como decía Darío. Nos sentimos competentes y potentes todos los días, porque sabemos que Dios está con nosotros. Que Dios bendice estos caminos. Que Dios bendice todos los propósitos de unidad por el bien común, de paz y bien, de encuentro, de reconciliación. Cuánto sabemos de encuentro, de reconciliación, de trabajo que une en esta Nicaragua bendita. Bendita y por eso siempre digna y siempre libre. Cuánta alegría la que vemos en los rostros, en todas las calles, en todos los caminos. La alegría del trabajo sencillo, la alegría sencilla y humilde. La alegría de quien estudia, y ahora que Nicaragua entera, lo decimos todos los días, es una escuela de amor, de encuentro, de reconciliación, porque con odio y destrucción, nunca más. Ahora vemos, vemos los ojos llenos de alegría. Cuánto hemos sabido aprender, es la esencia de la vida, aprender, el aprendizaje, para garantizar que cada día sepamos vivir con serenidad, con serena alegría, y sobre todo vivir procurando, trabajo, seguridad, estabilidad, prosperidad. Estabilidad, una palabra que dice tanto. En un mundo tan inestable, en un mundo que todos los días nos sorprende y no para bien. Uno se levanta, enciende el televisor, las noticias internacionales sobre todo, y está viendo un mundo muy inestable, un mundo de mucha agresión, unos contra otros. Un mundo donde se manifiestan, se manifiestan tantas posiciones contradictorias. Un mundo de contrastes, como el que nos empeñamos en presentar aquí todos los días. El contraste entre el odio y el amor, el contraste entre el sufrimiento, la tristeza y la alegría, de vivir de manera modesta, humilde, sencilla, pero trabajando y prosperando. El contraste entre quienes están abandonados a su suerte, porque no hay programas o políticas solidarias de responsabilidad para asumir los desafíos que cada día son mayores, y en particular el inmenso e infinito desafío de asegurar salud que en medio de una pandemia global a la familia, a los seres humanos, a los adultos mayores en todas partes. ¿Cuánto sufrimiento vemos cuando hablan los familiares de quienes fallecen solos? Porque no pueden verlo, no pueden saludarlo, no pueden abrazarlo, no pueden despedirlo. ¿Cuánto sufrimiento, cuánto contraste entre el amor y los valores cristianos, los ideales cristianos puestos en práctica sin estridencia, pero con firmeza todos los días? ¿Cuánto contraste entre pueblos buenos, cristianos, solidarios, y pueblos que seguramente son buenos, pero están abandonados a su suerte? ¿Cuánto contraste entre quienes alzan la voz, quienes alzan la voz queriendo replicar crímenes atroces, de odio, humillantes, degradantes como los que vimos en el 2018, y alzan la voz queriendo replicar tiempos que ya nadie quiere en Nicaragua? Nunca los hemos querido, menos ahora que los conocemos, que los sufrimos. Los sufrimos, Nicaragua entera sufrió un gran secuestro de todo el país. Y ahí estaban los culpables, los responsables, y ahí están ahora. Y pretenden que alguien les crea. Ese es el contraste. ¿Quién les cree? Nadie. Aquí el pueblo camina con alegría sencilla, disfrutando los momentos de familia, en el hogar, en la comunidad, disfrutando del trabajo bueno, sano, humilde, pero productivo, disfrutando y disfrutando de la tranquilidad de un país que vive un proceso y un proyecto de valores. Y el principal valor es luchar contra la pobreza. Nunca destruir, al contrario, construir para que disfruten. Todas las familias que han sido históricamente excluidas por los pudientes. Por los pudientes, por los que han siempre apostado por entregar la patria para que la saquien. Pero bueno, estamos, gracias infinitas a Dios, en estos otros tiempos en nuestra Nicaragua. Luchamos con amor infinito para ir avanzando contra la pobreza. Construimos hospitales, centros de salud, casas maternas, centros de alta especialización para atender la salud, que es la prioridad mundial. Cuántos centros de estudios en todas las modalidades y espacios. Cuántos estudios, cuánta inversión personal, familiar y pública, inversión de futuro. Estudiamos, aprendemos, prosperamos, emprendemos y prosperamos. Cuánto avance, ¿y a qué se debe el avance? A este carácter nuestro, ¿y de dónde viene ese carácter? Del alma creyente, devota, potente, competente, cristiana y solidaria. Así estamos, todos los días son buenos para agradecer a Dios. Y no solo buenos, es necesario, es indispensable tomar conciencia que cada día tenemos que agradecer a Dios por los caminos de trabajo, paz, seguridad, estabilidad en mayúsculas, derechos. Porque todos tenemos derechos, bienestar. Y la dignidad en alto, y la valentía en alto, y cuánto orgullo del bueno sienten nuestros corazones cuando hacemos para atrás la mirada y para adelante la mirada y sabemos que con Dios todo podemos. Y compañeros, compañeras, San Carlos de nuestro río San Juan prepara sus carrozas para el cuatro día de San Carlos, carnaval acuático, alegría de vivir en paz. Así somos, agradecidos a Dios por la paz y por este sentido de familia y de comunidad en el que vivimos. Y aquí, este carnaval de este año está enfocado en el cuido de nuestra casa común, flora, fauna, tierra, aguas, particularmente las especies como iguana verde, que dicen que está en peligro de extinción. Pero además, aquí estamos viendo las ilustraciones de las carrozas hermosísimas. Vamos a compartirlas a través de los medios y felicitamos por la creatividad, el ingenio y el amor a los compañeros y compañeras de nuestro río San Juan, ese departamento tan hermoso que tanto nos enorgullece. Y al alcalde Johnny Gutiérrez por el esmero, el corazón que le pone a todas estas festividades de la paz, de la familia. Y también el Instituto de Turismo prepara el Festival Gastronómico Navideño 2020, que Dios mediante será el 5 y el 6 de diciembre, participan más de 40 protagonistas de la gastronomía típica de la época navideña, de manera que las familias pueden llegar a disfrutar de esta gastronomía, pero también hacer encargos para la mesa del 24, la mesa del niño Dios. El niño Dios que nos trae tanta esperanza victoriosa para el año venidero. El niño Dios que es amor y la esperanza victoriosa está basada en el amor, nunca en el odio, nunca en el odio, nunca en el odio, nunca en el odio, nunca en la interferencia destructiva con las vidas buenas de las familias nicaragüenses. El niño Dios nos llega con tantos regalos, la esperanza victoriosa, la alegría de la paz, el reconocimiento de nuestro trabajo bueno, los días que abrimos, abrimos la rosa, abriendo la rosa, cerrando el clave. Los días que abrimos para nuevas realizaciones, para alegría, para felicidad, para prosperidad de las familias nicaragüenses. Tenemos también aquí al INTA con un plan de lanzamiento de las cosechas de cacao, café, plátano, caña de azúcar y arroz a partir del próximo mes de noviembre. Energía que está hecha de esperanza victoriosa. Y tenemos también que hoy es el 129 aniversario en Andayme. Arte, cultura, tradición, gastronomía, todo eso en festivales y ferias de la economía creativa y familiar allá en Andayme. Y compañeros, compañeras, también el MINSA sostuvo un encuentro valioso con el hospital, un hospital británico, George Elliot, compartiendo experiencias en estos tiempos difíciles, retadores que vive la humanidad y sobre todo en el campo de la salud. Y nuestra embajadora en la Santa Sede, compañero Francisco Javier Bautista Lara, se reunió allá en el Vaticano con la embajadora de Costa Rica. Y luego recordaron, ya sabemos que Francisco Javier es experto en Darío, recordaron que en San José, Costa Rica, nació el primogénito, dice aquí la nota, de Darío con doña Rafaela Contreras Cañas. Así que, escrita esta nota y publicada, siempre, siempre haciendo las alabanzas a nuestra cultura y a nuestro poeta universal. Y también visitó la Pontificia Comisión de la Cultura en la Santa Sede, donde pudo ser recibido por su excelencia el Cardenal Gianfranco Rabazzi, quien es presidente de la comisión, compartieron el interés común por la cultura y la historia, que une a la humanidad y desarrolla en todo tiempo y lugar sensibilidad e identidad, identidad común, como familia humana. En Noruega, un hermoso acto de solidaridad entre hermanamientos en ese país y hermanamientos con municipios en nuestra Nicaragua. Esta vez fue Sauda en Noruega y San Juan del Sur en Nicaragua. Compañero Juan Carlos Gutiérrez visitó, nuestro embajador en México, la central, la Confederación Regional Obrera Mexicana. Estuvo reunido con su directivo y con el secretario general de la Confederación, el maestro Rodolfo González Guzmán. Pueblos hermanos, pueblos con experiencias históricas riquísimas, pueblos de altísima dignidad, México y Nicaragua. En Uruguay estuvo nuestra embajadora, la compañera Emilia Torres, quien ha sido promotora cultural e insignia, presidenta de la Asociación de Promotores Culturales de Nicaragua, visitando la Fundación Vivian Trías, que trabaja como promotora de cultura. Y además su centro es un edificio que les donó el maestro de la literatura, nuestro americano, orgullo de nuestra América, de la patria grande, Eduardo Galeano. Se proyectan planes y realizaciones del trabajo conjunto entre asociaciones, fundaciones culturales, unidos a través del arte y la cultura. El Ministerio de Gobernación dio a conocer la llegada de 203 hermanos nicaragüenses más, que de manera ordenada y segura retornaron ayer a sus familias y a sus hogares desde Panamá. Y queremos también saludar a la familia del comandante Roger Efren Cabezas Gómez, quien hoy falleció, él fue fundador de la policía sandinista y segundo jefe de la policía nacional, jefe de la policía de Managua. Jefe ejemplar, dice la nota de la policía, formador de generaciones de policía, principios y valores sandinistas que supo inculcar a nuestros policías, honestidad, patriotismo, integridad, solidaridad, profesionalismo y vocación de servicio. A la familia, a la familia del comandante Roger Cabezas, todo nuestro amor. Y también, lamentablemente, falleció el doctor Guillermo Nicolás Carmona Pineda, teniente coronel y miembro del cuerpo médico del ejército de Nicaragua. Además, esposo de nuestra alcaldesa, la reinita Rueda. Esta mañana estuve conversando con ella, muy golpeada, y no es para menos. Años de matrimonio, de vida de pareja, de vida de familia, desconsolada, pero su consuelo, la fe, la fe y los valores cristianos que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. Y sabemos que la muerte es un tránsito. Nos reuniremos en el amor cristiano, en otro plano de vida. Un abrazo a la reina, un abrazo a toda la familia del doctor Carmona Pineda, Guillermo Nicolás. Él era osteópata y especialista al servicio del ejército de Nicaragua como teniente coronel. Un gran abrazo y nuestras condolencias también al ejército de Nicaragua. El Ministerio de Salud nos informa que está reabriendo el puesto de salud La Mascota en Diriamba, Carazo, mañana viernes y también realizando el Congreso Nacional de Enfermedades Cardiovasculares en el adulto y congresos sindicales para fortalecer el modelo de salud familiar y comunitario, así como jornadas quirúrgicas en distintos hospitales del país. En sesión virtual de la Agenda Digital Mesoamericana participó también el Ministerio de Salud a través del doctor Enrique Beteta. Luego, Comisión de Relaciones Exteriores en Guatemala, en el Congreso, ahí estuvo, fue recibido, tuvo el honor de ser recibido, por el diputado Manuel Conde, presidente de la comisión, y los miembros de toda esta comisión, nuestro embajador Franklin Duarte, fortaleciendo los lazos de hermandad. También el Ministerio de Educación preparando los bonos de bachillerato que serán entregados una vez que concluyan los exámenes y luego también vienen las promociones del 10 de diciembre en adelante. 70.000 estudiantes están proyectados siempre y cuando pasen sus exámenes. Y 1.200.000 juguetes que serán entregados también desde el Ministerio de Educación a niñas y niñas en todo el país. Creciente, valiente, victoriosa esperanza en el cierre de este año escolar. Creciente, valiente, victoriosa esperanza hacia el 2021. 500.000 estudiantes se han matriculado ya, hasta el día de ayer por la tarde. Cuánta confianza en el futuro, con cuánta victoriosa esperanza. Se matriculan los alumnos, los padres llegan a matricular a sus hijos. Ay, nos sentimos tan agradecidos. Adiós nuestro Señor y a las familias nicaragüenses, familias dignas, trabajadoras, familias que entienden la importancia de la educación para el futuro de sus hijos y el futuro del país. Hay 500.000 estudiantes matriculados, 54% de la meta de matrícula prevista para estos primeros días. Los exámenes finales que nos van a permitir saber si los 70.000 bachilleres van a promoverse o a obtener sus promociones serán del 16 al 20 del mes de noviembre. Y primaria y resto de modalidades educativas del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Del 10 al 15 de diciembre en todos los centros educativos serán las promociones de preescolar, primaria y bachillerato. Luego, compañeros, compañeras, felicitaciones también a todos los docentes que se graduaron en dominio del inglés y la enseñanza del inglés. Y también a los ganadores de los concursos de dibujo y a docentes que presentaron estrategias innovadoras para alimentación saludable. Nuestro abrazo a Danixa López, Ariadne Suárez, María Fernanda Taizigüe, Carmen Miranda Lumbí, El Coral, La Libertad, Buaco y San José de Blufel. En dibujo, estudiantes ganadores y las maestras con estrategias innovadoras, profesoras Brenda Morales de Estelí, Brenda Amador de Chontales y Teresita Ramírez de Madrid. Felicitades a todos. Luego, compañeros, compañeras, Inatec nos informa que también está realizando foros y actividades para elevar la calidad de la enseñanza del idioma inglés desde los centros técnicos de Inatec y en el centro Simón Bolívar de Managua están los estudiantes preparando su cierre de año. Además de promoviendo las matrículas en carreras técnicas para el 2021, de creciente, de valiente, de victoriosa esperanza. Escuelas municipales de danza en un taller nacional que se desarrolló para instructores aquí en el Palacio de la Cultura de Managua. Luego tenemos también al INETER que nos informa de lluvia en 46 municipios. Bueno, hay altas probabilidades para esta tarde noche y luego tres sismos en nuestro territorio, el de mayor magnitud 4.3 ahí por el tránsito. Luego mañana, hoy, hoy en la Trinidad, Comisaría de la Mujer, relanzada. Y el 5 de noviembre relanzamos en Huaco, Derecho de Mujer. Vida buena, vida con respeto, vida digna. Y el viernes 30 en Andasmo, Seguridad Ciudadana, nueva unidad de policía. Y el viernes 6 en Ciudadaría. Así se construye el porvenir. Con odio, nunca más. Con incendiarios, con pirómanos, nunca más. Nunca más. Con odio, con destrucción, con manos ensangrentadas, nunca más. Nicaragua está hecha de vigor y de gloria. Y está hecha para la fraternidad. Todos hermanos, todos hermanos. Trabajando duro por un futuro que nos llena todos de esperanza. Y tenemos también, compañeros, el curso de atención prehospitalaria que inició hoy en la Academia de Bomberos Unificados. Todo esto, cuánto esfuerzo, cuánto fruto. Porque cada una de las estaciones de bomberos que tenemos ahora, gracias a Dios, porque el pueblo trabaja, el pueblo vive con esperanza, el pueblo se empeña en construir esperanza. Ahora, allí, en esas nuevas estaciones que ya van a ser 101, ahí están los bomberos con todos los entrenamientos y los aprendizajes para servir a la familia y a las comunidades. Y otra buena nueva, 660 títulos de propiedad que serán entregados la próxima semana a productores en parcelas de café, granos básicos, maíz, frijoles, entre los granos básicos, y para ganado en Ginoteca. Y 327 en Huaco, Madrid y Ginoteca, títulos rurales para viviendas, para hogares, para familias en esos departamentos. Y 317 títulos urbanos en Matagalpa, Madrid y Cucrajil, Caribe Sur. Cuánta esperanza, victoriosa, cuánta luz, cuánta vida, cuánta verdad, cuánta alegría, cuánto tesoro. Cómo atesoramos la paz. La paz, la estabilidad, la seguridad y la vida con futuro para prosperar. Así somos, así vivimos en esta Nicaragua de amor cristiano y solidario, con odio nunca más. Acordémonos, hablamos de los cinco bollos que no representan nada. La gente siempre decía, no, pero si con eso no puedo comprar nada, eso no vale nada. Los cinco bollos no valen nada, solo representan odio, exclusión, destrucción e interrupción de los caminos de progreso de nuestra Nicaragua, momentánea, porque el pueblo nicaragüense es grande. Sabemos luchar y sabemos amar a Dios y Dios nos bendice porque Dios es justo. Nos bendice con esta energía que cada día impregna nuestros esfuerzos. Y agradecido siempre a Dios nuestro Señor. Seiscientos sesenta títulos de propiedad entregándose en Boaco, Madrid, Inotega, Matagalpa, Cucrajil, Caribe Sur. Y vamos adelante. Muchachos y muchachas de juventud estarán entregando casa a casa. Veinte videoconferencias internacionales para intercambios y aprendizajes organizadas con el MINSA, Marena, MINED, MAG, INTA, MIFIC, IPSA, INAFOR, DGA, IMPESCA, Marena, ya dijimos Marena, Mingo, Ministerio de Energía y Minas, INAC, el IND, el COR, Cancillería y el MEFCA, es un importantísimo ministerio que facilita el desarrollo del talento y la capacidad de los productores y emprendedores, mujeres y hombres, valientes y dignos en todo el país. Intercambio de experiencias y de conocimiento. También tenemos compañeros comité ejecutivo del SICA reunidos el día de ayer, ahí estuvimos. Fontagro, el Fondo Regional de Tecnologías Agropecuarias, aquí tuvo su reunión de consejo ejecutivo con la participación de 15 países. Ahí está nuestro INTA intercambiando en el aprendizaje cotidiano. Proyectos que inauguramos hoy, calles en Managua, en Pozoltega, Chinandega, nuevas calles para la familia. Plazoleta Rubén Darío, que se inaugura hoy en el Paseo de los Leones de León. Rubén Darío. Cuánto nos dice y cuánto orgullo de ese gran príncipe de las letras castellanas. Parque en la Comunidad Lomas de Arriba en Mateares. Todo esto inaugurándose con la alegría y el agradecimiento que debemos a Dios nuestro Señor. Vivienda digna en el barrio Villa El Encanto, aquí en Managua, a la familia de Rocibel Santana. Cuánto agradecemos a Dios en la cooperación siempre oportuna y solidaria del pueblo y gobierno de China-Taiwán. Y cuánto, cuánta alegría en los ojos de la gente. Esa alegría es la mejor condecoración para todos los que trabajan y trabajamos por la paz y el bien. Hoy tenemos también compañeros capacitaciones desde el Ministerio de Economía Familiar y entrega de 3.000 alevines para fortalecer las crianzas de tilapia, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al trabajo y a los beneficios económicos para la familia. 700 pequeños negocios en talleres también preparándose para las fiestas navideñas, que quiere decir los productos, los productos que consumimos, los productos que ponemos a disposición de las familias para regalar en Navidad. Aquí tengo, por ejemplo, Expoferia de Miel, Nicaragua, de Dulce Esperanza. Esto va a realizarse promovido por el MEFCA con un plan nacional. Qué bonito, regalar una botellita de miel, regalar dulces y victoriosas esperanzas. Vamos a comentar más el día de mañana. Y luego tenemos también en el Parque Nacional de Ferias este fin de semana la Feria de Todos los Santos y Ferias y Emprendimientos de la Economía Creativa también en todos los municipios del país. Luego tenemos compañeros, ya vamos concluyendo, al Canal 6 que realiza el rally turístico por el 33 aniversario de la Ley de Autonomía. Allá van a nuestra costa caribe. Iniciamos o salimos de Muimui y eso es el viernes 30, mañana, y concluimos en Bilhue, celebrando la revolución de la costa caribe, la ley de autonomía. Y compañeros, compañeras, cadenas de valor de turismo también en videoconferencia. Luego el show virtual de Centroamérica 2020, también organizado por las agencias de turismo. Ahí estuvo el Intur, Taza de la Excelencia de Café, lanzándose este fin de semana en Ocotal. Para el certamen, Taza de la Excelencia de Café 2021. Así que vamos a estar pendientes nuestro riquísimo café, café norteño. Ahí está nuestro ministro y todo el sistema de producción en la Alianza para el Café de la Excelencia. Y además, Cacao de la Excelencia. El día 4 se lanza el certamen Cacao de la Excelencia para reconocer la calidad de nuestra Nicaragua en términos de la producción de cacao fino. Esto se va a lanzar esta semana aquí en el Parque Japonés y después va para todos los municipios productores. Y compañeros, compañeras, el compañero ministro de Hacienda se reunió con las cámaras de pesca. Estuvo Iván, estuvo el director de la DGI, Martín Rivas, Eddie Jackson, presidente de INPESCA. Estuvo el compañero de Medrano representando la DGA. Y ese encuentro con empresarios del sector pesquero, la industria del atún y el sector acuícola. En ese encuentro se abordaron los temas de facilitación para garantizar exportaciones, producción y exportaciones. Vamos adelante en la energía y la esperanza victoriosa hacia una Nicaragua de trabajo, estabilidad y prosperidad. Nuevo encuentro del FICE para agua en comunidades rurales, sistema de agua potable en Cusmapa, que se mejora para las familias de San José de Cusmapa. 27.000 galones van a poderse generar instalando 8.6 kilómetros de tuberías. Y el año que viene, Dios mediante, vamos a estar entregando a las familias de Cusmapa. Y el compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos en La Chilca, lindas flores, las de La Chilca, unas flores amarillas, bellísimas. Además atraen a los colibríes. La Chilca, sector 1 de San Juan de Limay. Los colibríes que tienen ese vuelo rápido, ese vuelo vertiginoso y hermoso. Así volamos en esta Nicaragua, de alegría infinita, de trabajo y paz. Son, ahí son 204 hermanos y hermanas y la inversión, dice el compañero Salvador Mansell, es de 1.600.000 cordones. Y también el compañero Salvador Mansell me hizo llegar toda la propuesta y los diseños de la decoración navideña que se está ubicando en distintos puntos de la ciudad de Manaus, recibiendo al niño Dios. Ese niño Dios que nos trae tanta esperanza de regalo, esperanza victoriosa. El niño Dios que viene a decirnos amar al prójimo. El niño Dios que no quiere, que niegue el odio. El niño Dios que niega la crueldad, que no puede existir entre los seres humanos. Que nos trae buena voluntad, esperanza de la fraternidad. El niño Dios que en cada familia y en cada hogar recibimos con el compromiso de vivir tiempos nuevos. Como artesanos decíamos de la concordia, indispensable para ir adelante, ir adelante en nuestras vidas. Con odio, nunca más. Con destrucción, nunca más. Con desprecio a los demás, nunca más. Con discriminación, nunca más. Con ambiciones y avaricias, nunca más. Somos el pueblo cristiano y solidario de esta Nicaragua bendita. Queremos vivir tranquilos, estudiando, prosperando, emprendiendo, produciendo, prosperando. Y así lo quiere Dios. Ese es el plan de Dios para Nicaragua. Ese es el plan del niño Dios que nos oferta tanta esperanza, que llena nuestros corazones. Ese es el plan de Dios. Amor, estabilidad, unidad, fraternidad, seguridad, paz y bien. Compañeros, compañeras, hemos saludado esta mañana al presidente de la República Socialista de Vietnam, secretario general del Partido Comunista, hermano Iku Yen Fu Trong, por las pérdidas de más de 130 hermanos y hermanas vietnamitas como consecuencia de las inundaciones y de la fuertísima lluvia que se han dado y por las pérdidas materiales. Le trasladamos nuestro saludo, nuestras condolencias y nuestra confianza que con esa dedicación, esa eficacia que les conocemos, saldrá adelante ese pueblo grande, heroico, admirado por el mundo entero. Y también al presidente de la República Argelina, democrática y popular, que este primero de noviembre estará conmemorando el 86 aniversario de la revolución, aunque sabemos que está enfermo. Nos hemos dado cuenta que fue trasladado por COVID a un hospital en Alemania y esperamos con toda sinceridad y hermandad que se pueda restablecer. Le trasladamos a su pueblo nuestro saludo por el aniversario de la independencia, pero además de la revolución argelina. Pero además le trasladamos con amor nuestro deseo de pronta recuperación. Hermanos siempre, pueblos revolucionarios, pueblos luchadores, Argelia, Nicaragua, nuestra América Caribeña, nuestros pueblos que luchan, nuestros pueblos que merecen victoria. Gracias compañeros, compañeras y vamos adelante. Nuestro comandante Daniel saluda y abraza a toda la familia, a todos los hogares. El compromiso es invariable. Unidad por el bien común, porque es unidos que triunfamos. Unidad y esperanza victoriosa, precisamente porque somos capaces de mantenernos unidos, trabajando, consolidando. Estabilidad y paz. Vamos adelante compañeros, compañeras. Estemos 100.000, millón por ciento seguros. Que Dios bendice a nuestro pueblo y a nuestra Nicaragua. Gracias compañeros.